En principio, creo que la posibilidad que se abre en el entorno provincial de que Lisandro pueda ocupar un lugar tan importante como puede ser acompañar la fórmula a gobernador con Antonio Bonfatti, por supuesto que abre una serie de posibilidades. Uno como integrante de este espacio, indudablemente, ha venido trabajando para al menos estar en las consideraciones de una posible postulación a un cargo electivo. La verdad que en ese camino siento que tengo algunas posibilidades de los mismos, por supuesto que no hay ninguna definición al respecto, pero la tranquilidad de haber trabajado, de haber desarrollado a lo largo de todo este tiempo un trabajo que un poco motiva tu pregunta. Que vos me preguntes hoy a mí si puedo ser candidato, entiendo yo que como periodista y analista político te da alguna pauta de que el trabajo realizado da algún aval para que esto suceda. Por supuesto que yo estoy a disposición de un equipo, formo parte de un equipo que conduce Lisandro, que hace un tiempo a esta parte nos pidió a todos estar preparados y desarrollar la tarea con la mayor eficiencia posible como para poder ser considerado en estas instancias. Creo que de lo que de mí depende, he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para que pueda estar considerado en un momento como este. En tal sentido, digo, ¿avanza la posibilidad de esta fórmula Bonfatti-Enrico que fue impulsada por un sector del radicalismo? Vos sabés que lo veo muy bien, sinceramente te lo digo, sin ser un hombre afincado quizás en lo que es la rosca política y las negociaciones de este tipo veo que naturalmente el nombre de Lisandro Enrico en el contexto del radicalismo y ya no te estoy hablando solamente del sector que lo impulsó a Lisandro como tal sino que también en los sectores afines como es el NEO, el que conduce el actual Ministro de Seguridad Pujaro, también entiende que Lisandro Enrico es una síntesis importante que el radicalismo pueda aportar en un equilibrio ideológico de la fórmula del Frente Progresista que siempre ha tenido una mirada amplia en cuanto a lo que sería la gestión de gobierno. Por eso entendemos que van a ser muy pocos nombres los que se van a poner arriba de la mesa para conjuntamente con el socialismo lograr los acuerdos necesarios para esto. Lo que sí es bueno destacar y algo que a mí particularmente me pone muy bien es que hay una mesa de diálogo del Frente Progresista muy madura que es la misma que decidió ir con una estrategia sin internas que era algo que habíamos propuesto en algún momento y veo un clima de acuerdo y de consenso que me permite pensar que el proyecto de que Lisandro pueda acompañar a Antonio Bonfatti en eso sea probable que se dé.